saludos y bienvenidas al canal yo soy y si y en el vídeo de hoy simplemente te traigo un pequeño código de regalo para que obtengas algunas recompensas para tu cuenta no me voy a enrollar mucho simplemente quiero ofrecerte este código se va a poder canjear aquí en la ruedecita en cuenta canjear código vamos a meter ahí veis tokyo goal btc de mayúscula c mayúscula vamos a dar a confirmar y veis que nos va a dar unas pequeñas recompensas para nuestra cuenta vamos a tener 20 cristales carmesis vamos a tener estas piedras que son de verdad muy importantes y muy interesantes estas piedras de refuerzo y unas poquitas moneditas de oro no es la gran cosa pero ojito que es gratis así que corre a intercambiarlo y deja tu poderosísimo like en este vídeo si quieres que siga subiendo contenido de este juego nos vemos en próximos vídeos del canal os mando un saludo muy grande gracias a toda la comunidad por estar siempre apoyando hasta la próxima